¿Te sabéis mi nombre, no? Manuel Sebastián Reynoso Antonucci Perfecto Paso 2 Universidad de Chile vs Deportes Temuco Campeonato Clabusura 2016-2017 8.30 horas, Estadio Nacional Música Está lleno, amigo Lleno Oye Lala, autoboon ¿Me voy a ir adelante? ¿Me voy a ir adelante? Ah, no, 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 me voy a estar, me voy a ir grabando Me voy a ir grabando en el techo Música 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 5, no, son 20 horas a las 6 de la tarde Estoy en Peñalolén con mis primos Vamos camino al templo Bajai Y estamos esperando al Agustín que iba acá en Peñalolén De hecho, mis primos con el Agustín cuando chico eran vecinos Vecinos ¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Te enamoraste poco, ¿eh? ¿Vamos? Vamos Música Hay que hacerlo aquí y paso a esta velocidad Acá vivíamos ¿Verdad, abun? Esta era la calle Aquí Estoy Vecinos, por... Al lado, abun Música Sí, se pasó Llegamos Mira, por razones obvias no se puede grabar adentro del templo, pero... Nada, yo primera vez que vengo para acá no conozco El Agustín vino y el Francisco y el Luciano no han venido nunca Así que somos nuevos acá A conocerlo, ¿no? Música ¿Qué pasó? Estamos cachando de que... Vamos a tirar esto Mmm... Es como un plástico, ¿no? Sí Sí, es un plástico Oye... Se pasó esto, demasiado bonito, ¿no? Imagínate Santiago cuando no tenía nada, cuando era un valle, ¿no? Rígido, ¿no? Sí Mira, y esa igual... Igual se ve en áreas verdes, si las amplificáis en tu imaginación, como que igual te puedo imaginar un sentido como valle Allá igual hay como una línea así que solamente verde Escucha, la cámara no lo capta tan bien por el smoke Para allá dentro del valle también está talagante y toda la hueá y ahí hay harta áreas verdes todavía Escucha, no, el smoke me tapa demasiado Como que no, no se alcanza No lo alcanza nada, ¿cierto? Pero... Mira, donde estaba apuntando es como mucha área verde y como que si pensáis en un Santiago más... Más 1800 Como que te puedo imaginar el Santiago del Valle así, verde... Claro Simpático Es un valle gigante, ¿no? Sí, po Mira ¿Quería ir a comer? En verdad se ve el incendio Oye, sí, hay un incendio en Santiago Eso, ¿dónde viene? Diciendo un... San Miguel Una hueá así Como a Santiago Centro, al sur de Santiago Centro Ahí Super bonito el templo Bajaí, que es super contento con la visita Y ahora, no tengo idea que vamos... ¡Gracias, Vídeos, Vídeos! ¡Cómo! ¡Cómo te pierdes! Let me ask you something Hey When can we meet, cause baby, I been trying to You on the move, let's move to find some time soon You know I love the view from right behind you But I can't wait to get caught up with you I'mma keep running till I'm all away caught up with you ¡Certísimo! Fuera dieta totalmente Nos pasamos Pero filo, vamos a llegar a entrenar a la casa con Luciano Lo tenemos que hacer Si o si Chau Agustin Pásalo bien Chau, manda foto Chau 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 Chicos, llegamos a la casa recién Recién, 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 nos costó a un mundo llegar a la casa Y... ¿Vemos la dietera? Busco la dietera y no está la dietera Así que no puedo tener que volver al propio King Oscar La dietera Solo espero que esté, solo espero que esté, no me importa la plata Hola, ya ves que vine acá como hace media hora y creo que se me quedó la billetera ¿En serio? Sí, nadie le ha dicho, no le han entregado ninguna billetera, y van rimos Buena, muchas gracias, vale, buena, tiene hasta la plata, buena, súper bien, loco Vale, vale, hasta con la plata, hasta con la plata, bueno Súper bien los cabros ahí de Burger King, se pasaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!